Eh, me maría. Mira, igualito. Versión ruda. Eh. Here you are. ¿Cómo que here you are? No sabemos inglés, por favor. Hablo español yo, pelotudo. Eres una hija de tu puta madre. Niña, niña. ¡Ay, qué emoción, bailona! ¡Mi filla! Hola, Bernardo, ¿cómo estás? La vamos a poner guernardo. La vamos a poner guernardo. Me salió la chilindrina. ¿Podemos subir? ¡Ay, yo no sé subir! Chupete, Mr. Boy. Chupetín, bueno. Hola, Chupetín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, mira, mira! Se atragaron muy mal. ¿Y ahora cómo salen? Ya va, que estoy viendo. El viejo no se metió, mira. ¡Ay, cierra la puerta! Tienes mi respeto, Stark. Ahora el viejo no se raro. ¿Qué es eso? ¡Míralo! ¡Ay, Yuji! ¡Me muerto, ya! ¡Es el viejo Yankee! ¡Shh! ¡Omar! ¡Omar! ¡Ya tiene gente que dejar de ir, Omar! ¡Atrátame ya! ¡Ay, yo quiero morir! ¡Omar, tía! ¡Hola, ¿cómo estás, amigues? Pita y hermosa, amiguita. ¡Dale, dale! ¡Más espada, fijo! ¡Así estoy yo! ¡Así estoy yo! ¡Omar, deja el puli! ¡Que sube más! ¡Y yo la voy a... ¡Aaah! ¡Que se la acaban a ella! ¡Oh! ¡Uy, la barriga, tío mío! ¡Yo me meto para adentro! ¡Uy, la ciruntriza! ¡Aaah! ¡El viejo del orto sí aparece! ¡Omar, te agarraron, Omar! ¡No, me quiere esconder, pero no puedo! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No puedo salir! ¡Ya, ya salió! ¡Omar! ¡Omar, el viejo! ¡Dónde está el viejo! ¡Omar, el viejo ya salió! ¡Se fue! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tiene una lua! ¡Es ni gritando, hombre! ¡Posible que está ahí gritando! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Ya se fue, Omar! ¡Ya se fue, Omar! ¡Aquí no! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Yo estoy para arriba, pero yo no te veo! ¡Estoy pegado yo! ¡Estoy pegado yo! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Y yo también estoy pegado! ¡El viejo está maquiao! ¡Bata! ¡Yo también estoy pegado! ¡Me mataron! ¡Aaah! ¡No, yo estoy con el viejo! ¡Yo me voy a seguir pegado! ¡Yo estoy caminando tranquilamente con el chamoito! ¡Ay, Omar, estoy pegado! ¡No! ¡Maldición! ¡Matar, Omar, mira dónde está yo! ¡Y mira dónde estoy yo! ¡Ay no! ¡Memory! ¡Ay no, kanner ya! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!